Después de los acontecimientos de la serie Yal Shabkn, Hey guionista volvió a cambiar. En la segunda temporada, cuando los nubarrones sobre Seiran y Ferit se disiparon, el regreso de Pellín embarazada provocó una reacción entre los seguidores de la serie. Mientras el público de Yal Shabkn, donde la brecha entre Suna y Seiran se iba ampliando poco a poco, exigía en las redes sociales un cambio de guionista, la productora escuchó esta voz. La segunda temporada de la serie Yal Shabkn continúa con toda su emoción. El guion de la serie, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, fue escrito por Leila Usluoteri e Kinn Aksai, quienes formaban parte del equipo de Youth League Miracle. El escenario volverá a cambiar en Kingfisher, donde Seiran descubre que Pellín está embarazada y abandona la mansión. Cambio en la serie Yali Shabkini. La popular serie de televisión Yal Shabkn continúa con toda su emoción en su segunda temporada. Los hechos ocurridos en la segunda temporada de la serie, que regresó a las pantallas en septiembre, hicieron que la primera temporada comenzara a ser buscada. La serie, cuyo guión se descarriló por completo con el cambio de guionista, tomó una decisión radical de guionista ante la reacción de la audiencia. En la segunda temporada de la serie de televisión Yal Shabkn, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, Mehmet Varsgunger, quien escribió la primera temporada de la serie, fue reemplazado por Leila Usluoteri e Kinn Aksai. Leila Usluoteri e Kinn Aksai formaron parte por última vez del equipo de 100 años de Milagro de Star Televisión, que se despidió de las pantallas la temporada pasada. Mientras el público de Yal Kapkne exigía en las redes sociales un cambio de guionista, la productora escuchó esta voz. El guionista vuelve. En Kingfisher, donde Seiran descubre que Pellin está embarazada y abandona la mansión, ¿qué pasará ahora? Luego, Birsen Altuntas anunció que Mehmet Varsgunger, el primer guionista de la serie, había regresado. Mehmet Varsgunger, guionista de la primera temporada, volverá a hacerse cargo de la serie a partir de la próxima semana. La serie de televisión estrella Yal Kapkne, producida por Ogn Pictures, dirigida por Burku Alptekin y cuya historia pertenece a Gul Seren Buda y Koglu, mientras que Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor tienen los papeles principales, nombres como Serif Sezer, Gul Sin Santr Koglu, Hemre Altu, Goz de Kansu, Ersin Ark, Beril Pozam, Dogu Kampolat, Irem Altu, Oznur Serseller, Julia Duyar, Diren Polatoguyar, Seth Inbozak, Gigi Tunkai, Buse Buse, Héroes Elen Osbayrak, Humut Gezer también forma parte del elenco. Un desarrollo inesperado en la serie Yal Kapkne transmitida por Star Televisión. El público fue el ganador al final. La historia de la serie de televisión Yal Kapkne transmitida por Star Televisión ha sido muy criticada últimamente. La dirección de Star Televisión dio un paso atrás. Según la noticia reportada por Birsen Altuntas, el guionista de la serie Yal Kapkne de Star Televisión, que batió récords de Ratini producida por Ogn Pictures, cambió al comienzo de la temporada. Hubo un desarrollo rápido en la serie Yal Kapkne y el exitoso guionista Mehmet Bars Gunger, quien se despidió del equipo antes de la temporada, y comenzó a escribir la serie Jan Oda, regresó al equipo. Durante la última temporada, el psiquiatra doctor basado en la historia de Gülseren Buda y Koglu. Gunger, quien escribió Yal Kapkne, completó el episodio con el antiguo equipo esta semana, y se hará cargo de la serie a partir de la próxima semana. Nuevamente el psiquiatra doctor se dice que Mehmet Bars Gunger, quien completó los primeros episodios de la serie de televisión Jan Oda, en la que Gülseren Buda y Koglu escribió la historia, escribirá ambas series con su equipo. Continúan las negociaciones para el casting de la serie Jan Oda, con la que Melek Baikal y Okta y Subuk han firmado un acuerdo, y será dirigida por el galardonado director Sagar Bilal Ostubal. La serie no hará una final. Por otro lado, en algunos sitios de noticias se afirmó que la serie Yal Kapkne tendría un final anticipado. Sin embargo, las afirmaciones no fueron confirmadas. Según información obtenida de fuentes de Star Televisión, la serie Yal Kapkne estará en pantalla durante al menos una temporada más. No olvides suscribirte y apoyar mi canal para más, gracias.